Los cuidados de la piel deben continuar durante todo el año. En verano y ante las elevadas temperaturas, los peligros ante la exposición al sol deben extremarse. Protector solar con reposición varias veces al día deben ser rituales obligatorios. A esto se le suman los horarios permitidos y la observación de manchas y lunares como algo periódico. El horario, fundamentalmente el sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde es muy fuerte el índice de radiación ultravioleta. En esa hora es muy alto. La mayoría de los teléfonos inteligentes en estos días te dicen el índice de radiación ultravioleta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando está por arriba de 8 ya es muy intenso la radiación. Así que esos horarios habría que evitarlos. Siempre, bueno, tratando de cuidarse bajo la sombra, sombrilla si uno va a la playa, remeras blancas o de manga larga si se puede, sombrero y protector solar que es lo que siempre, bueno, los dermatólogos insistimos tanto en el uso. Tanto en invierno como en verano, pero en realidad en verano todo el día, desde la mañana hasta la tarde y reponerlo cada dos horas. Más allá de que no estemos en el sol o que por más que hagamos trámites en la ciudad. Más allá de eso. Nosotros decimos como dermatólogos que el envejecimiento de la piel es durante todo el año. Invierno, verano, también las pantallas y los celulares dañan la piel. Así que todos los días, aunque el día esté nublado y con lluvia, el protector desde la mañana y más aún si vamos a estar expuestos al sol. Pileta, playa, terraza, colgar la ropa, hacer actividades al aire libre, deportes y demás. ¿Qué están notando ustedes en los consultorios, Lucila, en el último tiempo? Estamos notando lesiones de piel malignas o premalignas en gente muy joven, en gente desde los 30 años inclusive, o mucho menos, que antes por ahí no se veía. Pero también estamos notando mucho más cuidados. Padres que traen a sus niños al control dermatológico, gente que pregunta sobre los protectores solares, sobre los cuidados del sol, eso es buenísimo. Hay mucha conciencia que antes no había. Nosotros lo vemos en el consultorio eso. Así que eso es muy bueno. Controles de lunares todos los años. Nosotros aconsejamos hacerlo después del verano. Si se quisiera hacer en otra época no hay problema, pero después del verano podemos ver alguna lesión que haya salido nueva. Entonces ahí ya hacemos un control completito una vez por año. ¿Los lunares pueden alterarse con el sol? Sí, sí, sí. Con el tiempo y con el sol se pueden alterar. Pueden aumentar de tamaño, pueden cambiar sus características, pueden algunos tornarse de benignos a no tan buenos, hacer cáncer de piel obviamente. Así que sí, controles. ¿Es buena una consulta por lo menos al año? Una vez al año, como ciertos controles. Laboratorio, ginecológicos en la mujer y dermatológico también. Nosotros lo recomendamos. Laboratorio, ginecológicos en la mujer.